hola qué tal estamos de vuelta en planeto vamos a continuar con la construcción de el hábitat de los lobos pero ahora lo que vamos a hacer ya es buscar a una lobo hembra para poder traer al zoo veamos lobo 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 10.000 tío quien paga 10.000 bueno esta parece la mejor candidato así que la enviamos a la cuarentena a ver qué está pasando ah vale los objetos educativos y ahora cuando cuando traslademos a los lobos esto ya se corregirá solo de hecho en lo que sí puedo ir haciendo es colocar veamos en especie vale su bandeja de comida agua pueden beber de aquí vale tenemos muchos objetos para estoy pensando que los objetos los pondremos uy aquí teníamos un cuón que también estaba antes de que nos pusiéramos a construir el hábitat de los lobos pues habíamos empezado con este de cuones y vamos a ver porque también necesitamos necesitamos poner como se dice los calefactores pero refrigeradores eso necesitamos refrigeradores para que los lobos pues estén a la temperatura que necesitan vale pues justo está a punto es tan triste cuando cuando vale entonces que nos queda de cuón a ver un segundo los cuones vale acaba de llegar el alfa vale vale y esta de aquí también está a punto de morir de vejez así que se van a quedar dos cuones vale y el lobo del mackenzie ha superado la cuarentena así que por fin podremos estrenar el hábitat vale y lo que estaba mirando es que tenemos que poner los refrigeradores A ver, bioma, templado. ¿Qué es eso? Podemos ponerlos en cosas como esta, en rocas así disimuladas. O sea, por ejemplo, si pongo esta roca así. Y pongo un refrigerador aquí. Veamos. ¡Joder! Se nos han muerto dos cubones de golpe. Espera un momento, un momento. Pero si aún no se había muerto. Bueno, en cualquier caso, ahora los cubones se quedan dos jóvenes para que se puedan reproducir. Vale, y trasladaremos a los lobos. El alfa también está a punto de despedirse. Vale, tenemos cebras. El búfalo está embarazado. Los alces es difícil. A ver, ¿quién tenemos a los avestruces? Los tenemos, wow, tenemos en oro. Bavirusa también en oro. Vale, vamos a ver por qué ha llegado el lobo. Así que ahora sí es hora de arreglar este terreno. A ver, ¿rocas tenemos? Falta tierra. Solitar. so 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos convertido el hábitat de los lobos en este terreno. No sé si aquí... Ok, pues... A ver, como a los lobos no les importa mucho la cobertura, he puesto aquí un montón de árboles y plantas. Espero que estén contentos. Nos faltaría poner luces, pero bueno, ahora lo haremos. Lo que vamos a hacer es trasladar... Hostia, este ya, el pobre... Está un poco cascado... No creo que dure mucho... Vale, ¿cuántos lobos más hay? Me falta uno que no sé dónde se ha metido. A ver, aquí la investigación de las cebras... ¡Oh! Hemos subido dos niveles de golpe. Vale, lo he dicho. Aquí habrá que poner luz... Al menos que el anciano... Uy, tenemos ojo pumas a punto de madurar. Pues a ver dónde demonios está el lobo que me falta. En tránsito... Vale, está aquí. Ahora sí. Vale, mira, aquí se han refugiado. En la cueva. Hombre, podrías ponerte a dormir encima de una de las camas, ¿no? Que hacemos preparado. Ok, vamos a ver. Vale, bien. Estamos también obteniendo nuevas fuentes de energía. De acuerdo, pues voy a instalar las luces. También me faltan papeleras por aquí. Así que vamos a ello. Vamos a ver. Como hace dejar su idea. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Vale, Jorel está a punto de morir. Al menos ha podido disfrutar... ...de... ...del nuevo hábitat. Pero, tío, no se ha muerto. No sé si se me ha bugueado. No, pobrecito. Ojo. 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 Vale, es eso. Porque ahora tenemos dos machos... ...que están aquí peleándose. Bueno, parece que al final no se pelean. Eso quiere decir que podemos soltar uno de ellos... ...buah, de hecho, tengo que soltar a dos. Hombre, las dos crías... ...podemos enviarlas a la naturaleza. Me pagan un pastón de puntos de conservación. Y así el resto de pumas se puede quedar aquí. A ver... ...objeto educativo... ...vale, sí. Porque esto ya... ...o, de hecho... ...se puede ir a la mierda. Más cerca imposible, ¿no? Ah, no. Cajeros automáticos, vale. Hay que poner cajeros automáticos. Lo que quería mirar es... ...los lobos, cómo quedan después de... ...vale, un macho y dos hembras. Vale, a ver si empiezan a procrear. Vale, cajeros... ...cajeros, cajeros... ...esto está... ...instalación para visitantes... ...aquí. Vale, de momento pondré... ...vale, así que no se me quejen... ...que no se me quejen... ...que no se me quejen. Caramba, pues sí, ya han... ...ya han procreado... ...los lobos... ...a ver qué me dan... ...vale, criar especies... ...a ver... ...quita ahora. ...há. Bahá! Oh, bahá.... Oh, abrá! ..ראón. A pokét a ver. Vamos a ver como están jugando los lobos. Bueno, yo creo que les hemos construido Un bosque Un bosque muy bonito Vale, bien Le gusta Vale, lo que sí tengo que poner A ver Es verdad que me faltan instalaciones Para la gente Aquí me cabrían Unos aseos Vale, por los pelos Lo único que me molesta es lo de la pantalla A ver si puedo cubrirlos con algo de decoración Para que no quede tan feo esto Orienteamente Oye, Oye, . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí la gente se come este letrero, es lo único malo, pero bueno, al menos así. Que tengan aseos y lo que podemos poner provisionalmente es alguna tienda de comida por aquí, comida y bebida. De hecho, vamos a ver nuestro mecánico que empiece también a investigar tiendas de comida. Ah, mierda, no me entra aquí. A ver, ¿puedo ponerlas provisionalmente aquí? Vale, las cebras que vuelven a enfermarse. No, su puta madre. Vale, necesito una fuente de energía. No, 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 no. Mierda. A ver, un segundo. Vamos a pausar, vamos a calmarnos. 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 una pasta. Pero al menos estrenamos la turbina y podemos tener aquí para satisfacer a nuestros clientes. Ahora lo que me faltaría sería en la parte interna. Me falta aquí poner luces y decoraciones. Mira los perretes como se ven. Vale, parece que está siendo bastante exitoso. No sé si habría que ponerles un refrigerador aquí dentro de la cueva. Pero bueno, si no se están quejando los lobos. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si hace algo aparte de cómo se ve. comer. Vale, tenemos que tirar el lavabo un poquito hacia adelante porque aquí se marca en la pared. ¡Suscríbete! Bueno, parece que no tienen muchas ganas de currar los globos. ¡Vamos, repasemos! Vale, nos fijamos, repasemos. ¡Vale, los alces. que siguen sin nada. Este de aquí ya es joven. Así que podríamos soltarla en la naturaleza. Vale, ha nacido esta cría de búfalo. Los cubones aún no han procreado. Estos de aquí los marco. Hostia, esta, la olivia esta es la hembra alfa. Cuando es genéticamente es mucho mejor esta de aquí. Guau, fertilizada al 100%. ¿Y cómo es que vale, bueno, puta mierda porque tenemos una plata que no va a procrear porque la que procrea es la alfa. Lo cual es una pequeña putada. A ver, y esto de aquí lo que hemos dicho vale, no puedo moverlo. Así que lo que vamos a hacer será cubrirlo. Vale, así no se ve esto del lavabo. Vale, así no se ve esto del lavabo. Vale, ahora con la nieve aún estarán más a su gusto los lobos. ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que me faltaba que estaba era mirando esta vale, estaba mirando por dentro por dentro esta zona que hay que decorarla. Así que me pongo con ello y y Gracias por ver el video 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 Pues supongo que se puede conectar desde aquí Entrar en vista de cámara Sí, 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 se puede... Vale, a ver... Que estamos empezando a tener problemas aquí ¿Qué cebras? Mirad, estas cebras se puede largar... No me dan mucho, pero... No me dan mucho, pero... Desde aquí... Mira, por aquí pasan los cachorros... Joder, tío, con las cebras... Se enferman muchísimo... A ver, esto de aquí lo podemos cambiar por... El logo del... Ahora que ya es el hábitat definitivo... Definitivo... Vale... Vale... Es más mecánicos... Es bastante... Pero bueno, tendremos que empezar a... A pensar en contratar a más gente... Bien... Pero también en cuanto ampliemos... En cuanto ampliemos al... A los animales... A ver, es que aquí me choca... Esta luz está en rojo... Pero esta no, en cambio... Sí que tiene puesto... No entiendo por qué... Porque unos conservan el color y otros no... A ver, qué dicen... Desde aquí no se ve bien... Un bebé... Desde aquí se ve bien... Vale... O sea, hay división de opiniones... Depende de donde te toque... O sea, hay división de opiniones... Depende de donde te toque... Depende de donde te toque el lobo... Donde... Estén... Pues... Se verán mejor o se verán peor... Por cierto, esto me recuerda... Uh... 1500... Vale... Está justo en el límite... ¡Ah! 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 Vale... Tenemos una tienda de bebidas... Ya... Una nueva... A ver... La idea sería construir aquí arriba... Una zona... Una zona de... de refrigerio una zona de picnic pero claro para ello tengo que seguir evolucionando con todo esto y bueno este hábitat de aquí ya se puede quitar porque era el antiguo de los lobos y tendremos que pensar podemos seguir ampliando a esta zona a ver cuál sería el siguiente hábitat podríamos trasladar a los alces ya que los alces pues también son animales de frío por lo tanto podríamos poner a los dos de frío juntos y aquí empecé a poner los cálidos los cuones y demás vale más descendencia que han tenido los pumas a también se me ha olvidado añadir una cosa aquí dentro a ver vale podemos añadir máquinas expendedoras vale y también incluso podríamos añadir algún lavabo en alguna zona de por aquí dentro pero bueno esto si acaso para el próximo vídeo esta de aquí la voy a mover aquí que quede más centrado bueno no sé no sé a lo mejor estaba bien dónde estaba ahora la dejo aquí y bueno aquí podemos ver la iluminación desde dentro lo único malo es que claro no le puedo poner iluminación aquí a la zona donde duermen los animales porque sería bastante cruel vale pues parece que la gente está muy contenta con nosotros calificación de conservación ya tenemos cinco estrellas marketing vale de hecho podríamos meter más marketing ok pues parece que el hábitat de los lobos ha sido todo un éxito por fin nuestro primer hábitat currado al cien por cien y ahora pues tocaría ir a por los demás a ver cebras avestruces podríamos hacer saliendo de este túnel en esta zona de aquí podríamos hacer un hábitat grande para meter avestruces cebras y bueno en general todos los animales que pueden convivir juntos pero yo creo que lo siguiente sería mover a los alces a esta zona de aquí y más adelante podemos poner a los cuones aquí también que otro animal teníamos los búfalos de agua también seguido a ver si estás estresado no te acerques tanto al cristal pero bueno lo dicho la verdad es que estoy muy contento con con el nuevo hábitat vale las cebras siguen teniendo problemas de espacio con lo cual podemos soltar a éstas en la naturaleza vale y los babirusa también de hecho en los avestruces que aquí han tenido dos polluelos más vale y estos babirusa también se pueden ir vale vale está herido no se puede soltar en la naturaleza pero otros 84 puntos que sacamos y así también al tener los animales justos al tener los animales justos hace que sea más barato de mantener porque no hay que alimentar a tantos con lo cual irlos liberando en la naturaleza también es importante también aquí el tema de marketing podríamos y empezar también vídeos virales no a ver si hacemos que estos también sean virales pues allá ya tenemos un zoo de cuatro estrellas con con tan poco ya tenemos un zoo de cuatro estrellas que nos da dinero que tiene la conservación a tope y bueno en el próximo vídeo pues esto iremos a por un nuevo a por un nuevo hábitat que yo creo que va a ser más rápido de hacer porque aquí nos hemos currado mucho y hemos hecho muy detallado el proceso pero en el siguiente espero poder no poder ir más rápido y bueno no no saltar los trozos pero sí que la cosa sea más ágil así que nada lo dicho lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo pues empezamos a trasladar estos hábitats a esta zona central para que así está la zona de entrada podamos reformarla y podamos pues crear una entrada más digna que no es que esta esté mal pero es un edificio muy básico así que a ver si podemos hacer algo un poco mejor así que nada no me enrollo más lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto